En los últimos 15 años han habido 30 comisiones o juntas interventoras en el sector salud, incluyendo Hospital Escuela Universitario, Catarino Rivas y el Seguro Social, suman 8 interventoras a rever el informe de Revistazo.com que define la intervencionitis como un virus que ataca gobiernos plagados de incompetencia y corrupción. Es un problema que continúa, no hay respuesta y muchas veces creemos que las juntas interventoras resuelven problemas y la gran mayoría de los casos, según la sistematización que hemos estado haciendo, únicamente es borrón y cuenta nueva. El FOSD señala que la creación de juntas interventoras son más de lo mismo, como detalla Alejandro Cafati. Esto en vez de ser un punto final en la historia de la corrupción en Honduras, siempre se ha prestado para ser un punto y seguido, donde las instituciones intervenidas hasta el momento no han solucionado sus problemas de corrupción ni se les ha dado entonces una salida eficiente a la misma. Desde el FOSD tampoco estamos de acuerdo que los interventores sean los mismos que han intervenido todas las instituciones del Estado. La más reciente Junta Interventora nombrada por el gobierno es la de Invesh, donde esta vez se ha incluido el sector empresarial con el nombramiento de Gustavo Boquín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Construcción. Nosotros tenemos bien claros nuestros objetivos. El primero es presentar un plan de acción que permite organizar y estructurar la administración y gestión de lo que es Invesh. También diseñar e implementar un sistema de contratación que garantice la transparencia de todas las compras y de todas las obras que realiza Invesh. De acuerdo con el informe técnico de Revistazo.com, las juntas interventoras surgen con el propósito de corregir uno o tres defectos, entre ellos crisis financiera, corrupción sistémica, captura institucional, politización empresarial o del crimen organizado. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informo de Lerita.